¡Que no leo caracazo! ¡Pají por muchas gente! ¡No sube tu locura! ¡Muy querido carazo! ¡No! ¡Ey! ¡No me digan ya sube! ¡Pero! ¡No me caigan sube de nadie! ¡No, no me lo juan! ¡No, no me lo juan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!